Más de 100.000 palmeras naturales las que viven en la isla de La Gomera y lo que se ha hecho es recoger de 13 poblaciones naturales diferentes de la isla. Estos dispositivos se pueden utilizar en cualquier tipo de microscopio, son fácilmente desinfectables, son económicos de fabricar y pueden guardarse y transportarse con facilidad. Para mí es muy importante poder tener una relación directa con las universidades, visitarlas, entender un poco en qué contexto están, tener oportunidades y de poder hablar directamente con comunidad universitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 20 de abril de 2023. Santa Faz, día señalado. Día importante para Alicante y por tanto día importante también para la Universidad Miguel Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!